...que había en la parcela situada frente a las fincas del marismo. Esta conexión, tal y como está pensado, permitirá que después de extender la zahorba que los técnicos han decidido dar como solución para la terminación de ese suelo, pues tal y como estaba previsto, esta zona se pueda volver a utilizar como aparcamiento provisional, sobre todo los días que hay encuentros de fútbol en el Estadio de la Bura. Hasta aquí mi intervención y quedamos a su disposición, pidiéndoles que me dejen salir un poquito antes de las 12, si puede ser porque tengo una redón programada, en el caso de la zona de la Cáceres. A su disposición, si quieren hacernos una pregunta. Las obras, como he dicho, nuevas e importantes.